Continuamos con más información, en este caso compartimos los títulos internacionales. Grecia, huelga general, el plan de austeridad impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional recrudece las manifestaciones de la población. La policía ante disturbios ha intervenido con gases lacrimógenos, sin embargo esa expresión violenta ha sido un caso aislado en una jornada de huelga general pacífica en el país mediterráneo. Según cifras del principal sindicato de Grecia, más de 60.000 personas se han manifestado en Atenas contra los recortes sociales aplicados por el gobierno socialista griego. Con la de ayer suman 11 las huelgas generales en repudio a estas medidas. Nueva Zelanda, casi un centenar de víctimas por el terremoto. Cuando son 98 las víctimas del terremoto oficialmente confirmadas, la policía calcula que la cifra final de muertos podría duplicar esta cantidad. 500 socorristas trabajan sin descanso a pesar de las réplicas del terremoto. La segunda ocurrida ayer fue más destructiva que el propio sismo. Crisis en Libia. Varios países condenan el baño de sangre a medida que los rebeldes avanzan hacia Trípoli, luego de la caída de la ciudad de Suara, a 120 kilómetros de la capital, se alzan las voces internacionales contra Muammar al-Gaddafi. El gobierno peruano rompió relaciones con Libia. Uruguay repudió el ataque del ejército y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó lo que calificó como un baño de sangre. Y recién hacíamos mención a lo que tiene que ver con la crisis de Libia y para tener más detalles al respecto es que está nuestro cronista internacional, Pablo Fernández, a quien le damos la bienvenida, Pablo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Una vez más, muchas gracias por invitarme a participar en el canal de los trabajadores. Así que acá estamos para dialogar y sobre todo tratar de tener un momento tan complejo que está viviendo la geopolítica y que indudablemente afecta a nuestro continente. Bueno, por supuesto, como decíamos y hacíamos menciones, es un momento de mucho movimiento. ¿Cómo es el futuro hoy de todo lo que se está viviendo en Libia? Para hablar de Libia hay que entender que no solamente es un país complejo a tal punto de que hay tantos intereses en juego, estamos hablando de uno de los países soportes de la OPEP, la organización que controla a los grandes exportadores de petróleo, sino que también ha tenido una relación con el tercer mundo. Libia viene de un proceso revolucionario que en los 60 también marcó el fin de una dinastía en esa parte de África, pero que hoy ha degenerado en una especie de monarquía con sólo ver a Gaddafi hablando por televisión. Hay una especie de relamer permanente en una monarquía absolutista en la que ha terminado este proceso que marcó de alguna manera el inicio del pan-arabismo, que es una concepción ideológica que tiene que ver con que Arabia es toda una sola, que es una concepción que venía del crecimiento ideológico que había de la izquierda y el socialismo de alguna manera, o un nacionalismo de izquierda, digamos una expresión que en los 60 fue derrotada y que hoy tenemos esta expresión, lo que es Libia. Por eso está este comportamiento también de muchos países del tercer mundo que no condenan abiertamente, tal vez porque está en la retina esa imagen de lo que era el otrora líder antiimperialista. Pero hoy se ha transformado en esto, en un país el 80% de lo que sale de Libia va hacia la Unión Europea, por eso la Unión Europea también se mueve con mucho pie de lana en este tipo de situaciones. Indudablemente también es un país aliado de Estados Unidos, en los últimos 10 años Libia forma parte de lo que ha sido el complejo militar industrial y sobre todo una complicidad abierta con lo que es la guerra al terrorismo. Fíjate todo lo que hay para analizar un país que hoy tiene 6 millones de habitantes. Ahora Pablo, bueno, Estados Unidos no puede controlar la caída de estos socios, ¿no? Estamos hablando de Egipto, Túnez, ahora Libia. El presidente de Estados Unidos habló de baño de sangre, como ya decíamos, y habló con los miembros de la OTAN. ¿Cuáles son los lazos conectores de esta especie de efecto dominó? El hecho de que Obama esté reunido hoy con la OTAN habla también de que la OTAN está preparando una intervención. La intervención puede ser en un plano militar que obviamente realzaría una especie de hoguera en una zona en donde indefectiblemente hoy necesitan tenerlo más controlado. Y en un plano político podemos estar hablando de que hay un juego de influencias muy fuerte. Estados Unidos, para que nuestros amigos tengan una idea, es un relojero. Si se le adelanta mucho el reloj, ellos van a tratar de atrasarlo. Lo que está pasando hoy, en esta parte tan clave del tercer mundo, no solamente puede perder el control de Estados Unidos, sino marca también un reordenamiento en la correlación de fuerzas que hay entre, obviamente, una América Latina, por eso decíamos que es tan importante para América Latina, que hoy es cabeza de playa, digamos, en la lucha antiimperial, sobre todo en la cuestión económica, pero también puede ser que esa oportunidad se pierda y que el reloj lo vuelvan a retroceder, que es lo que puede estar pasando. En Egipto cae la dinastía Mubarak, pero hay una especie de franquismo sin franco, digamos, el clan sigue en el poder. Por eso es importante entender que estas correlaciones que se están manejando no solamente son complejas, sino por otro lado también marcan un comportamiento ético que es necesario entender. Hay un pueblo que ahora está poniendo, como se dice en la calle, el lomo frente a una maquinaria de represión que se ha desatado de manera voraz. En esto que hablamos, ¿no?, del pueblo movilizado, que es lo que ya veníamos tratando en ocasiones anteriores con lo de Egipto y demás, ¿se puede hablar en este caso de la posibilidad de una guerra civil? Yo aventuro que están en guerra civil. Digamos, la mitad del país está respondiendo a lo que es una fuerza que se reclama rebelde, que no ha marcado ninguna pauta de organización, digamos, lo que se conoce, sino es un componente que tiene que ver también con una fuerte visión islámica. Por eso, Gaddafi dice en un discurso muy desencajado que Al-Qaeda le da pastilla a los jóvenes. Digamos, hay parte de verdad en su discurso en el aspecto de que él tiene un enfrentamiento con sectores teocráticos, que eso es real, que son los que alimentan hoy a esta clase trabajadora y a los jóvenes que están al frente de estos reclamos. Pero está el país dividido, indudablemente. Hoy Telesur está mostrando imágenes de Trípoli completamente en paz. Además, indudablemente Telesur no las inventó esas imágenes. Quiere decir que hay dos Libias, hay una guerra civil. Yo creo que están en una guerra civil. Perú, bueno, volviendo a Latinoamérica, Perú condenó, rompió relaciones con Libia, Uruguay condenó los hechos violentos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la visión de Latinoamérica? Volviendo a esto, que se va a comportar como un todo, Sudamérica, ¿qué va a pasar a él? Yo creo que ahí entra en juego esta visión, un poco lo que hablábamos al principio, cuando me extendí y les contaba por qué nos afecta a los latinoamericanos. Me parece que Latinoamérica hoy con el ALBA, con la puesta en marcha de estos mecanismos como UNASUR, está marcando indudablemente un enfrentamiento, no en la misma relación de fuerzas, pero real con la potencia económica global, como puede ser el complejo militar industrial de Estados Unidos, que son los que están atrás de las invasiones y el saqueo, sobre todo en Oriente Medio. Pero también es cierto de que esta retina histórica que hay respecto a lo que significa Libia hace que muchos países estén esperando a ver qué pasa para condenarlos, porque tampoco quieren sumarse a este llanto de cocodrilo, porque ni siquiera es lágrima, es un llanto que tiene hoy Occidente. Fíjate que boquea Sarkozy, habla Obama con discursos grandilocuentes, incluso hasta Angela Merkel dijo voy a mandar a la primer canciller de Alemania a sacar a los alemanes, pero en realidad el Consejo de Seguridad, que son los que marcan el ritmo de los tiempos en la ONU, no emitió ninguna condena. Ahí hay una especie de castigo, pero no hay ninguna condena, porque en realidad hay un lazo económico real. Y eso puede permitir que efectivamente haya una especie de retraso en el reclamo de este movimiento. Digamos, América Latina no puede quedar al margen de lo que están haciendo los pueblos árabes. Los pueblos árabes necesitan que América Latina en este momento esté a esta altura de las circunstancias, porque ellos también se ven reflejados en países como Cuba y Venezuela, que son ampliamente populares en el mundo árabe, que hace 40 años está esperando efectivamente esta oportunidad para hacer caer estos regímenes que están aupados por Occidente. Claro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre. Te esperamos, por supuesto, la semana que viene para la continuidad de este tema y también para otros que tengan que ver con el orden internacional. Bueno, acá estaremos. De esta manera, entonces, pasaba a nuestro cronista internacional, Pablo Fernández, dándonos un panorama mucho más amplio de lo que tiene que ver con la crisis que se está viviendo en este momento en Libia. Y principalmente cómo se comporta el mundo, geopolíticamente y comercialmente. Vamos a compartir otra pausa. La temperatura 21 grados, la humedad 37%. Ya regresamos. El próximo sábado 26 a las 15 y 30 se llevará a cabo la regata del limán. La temperatura 21 grados, la humedad 37% de 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 la humedad 37